¿Quién sabe dónde diablos tendrá mi chiquita? Pero es que eso sí es mucho desgraciado, llegar a quitarle la niña, eso es como si no tuviera sangre en las venas. Para que se dé cuenta, don Angarita, para que se dé cuenta cómo es la gente. Enrique hace eso solo para hacerme sufrir. Mire, Yadirita, esto a mí ya me tiene muy contrariado. Nos vamos ya para Codabas y le cantamos cuatro verdades a este secuestrador de menores. ¡Vámonos! No, don Angarita, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a ir a Codabas a hacer escándalo? ¿Pero entonces qué? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados esperando que ese infeliz haga lo que quiera con su merceno? No, yo lo que necesito es contratarme un buen abogado. ¿Pero qué abogado? Ni que ocho cuartos. Si lo que ese infeliz hizo con su merceno fue una bajeza, hay que pagarle con la misma moneda. No, don Anga, es que Enrique ya tiene un abogado para quitarme la niña y si yo me pongo a pelear con él, después utiliza eso en mi contra y me quita a la niña más fácil. No, no, que esas tenemos. Lo peor de todo es que los abogados cobran esta vida y la otra. Pero por eso sí no se preocupe, mija, que yo no la voy a dejar sola en esto. Si hay necesidad, pues contratamos el mejor abogado en derecho de familia que haya en el país. Pero lo que es, yo a su merced sí, no voy a dejarla sola, no voy a dejarte que la hagan sufrir, ¿no? Don Angarita, ¿usted no cree que en taxi hubiéramos llegado más rápido? Tranquila, mija, que con esto del transmilenio, el transporte público ha mejorado muchísimo. Sí, pero llevamos más de una hora en este buce, esto no ha avanzado nada. Lo que pasa es que su merced está con esa ansiedad tan grande de llegar allá donde ese abogado. Tranquila, ya estamos cerquita. Uy, mamita, si no tiene nada que hacer esta noche, yo con mucho gusto la atiendo en mi almohadita. ¿Qué le pasa a este atar, man? Tranquilo, tranquilo, cálmese, no se me acelere mucho porque de pronto le da un infarto y ¿quién me la va a entregar en el altar? Suegrito. Suegrito tendrá su mamá, desgraciado, aprenda a respetarle. No, señor, respete usted porque yo aquí no he sido grosero con nadie. Ah, no, entonces, ¿qué fue lo que dijo? Repita a ver qué fue lo que dijo. Pues que su niña está muy linda, que está como un bombón, esa es la verdad. Dígamelo en la cara otra vez, repítalo a ver si es tan tan hombre. Ah, ¿se lo digo en la cara? Sí. La nena está como quiere, está como un bombón. Suélteme, viejo placero, suélteme, suélteme, viejo placero. Suélteme, suélteme, suélteme. Venga, venga, venga. Sonanga, no se deje provocar. Que ese camajal le da un golpe y lo manda a dormir, hombre. A mí no me da miedo así él sea calimán o lo que sea, venga, 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 venga. Pero luego, ¿qué hora es? Está tarde para ir a ver a mi hija. Que le diga qué es lo que usted está sintiendo, que le abra su corazón, Gustavo. Listo. Yadira, no se vaya todavía. ¿Por qué? Es que tengo que decirle una cosa muy importante. Ay, ¿pasó algo, don Gustavo? Pues sí, pasó, me pasó a mí. Y como esto, nadie lo pensó, nadie lo planeó, pues. Es decir, no sé cómo decírselo. Ay, don Gustavo, no me diga que me va a echar. Yadira, yo estoy enamorado de usted. Estoy enamorado como nunca antes había estado enamorado de otra mujer. Yo la amo. Don Angarito, ¿usted qué está diciendo? Lo que oye, Yadira. Sí, yo me enamoré como un bobo de usted. Y si de pronto me he portado mal, porque a veces sí me da rabia, que de pronto porque usted le hace ojos a otros, o porque piensa en otros, o porque sueña con otros, habiendo aquí un hombre que la ama de verdad y que no está dispuesto a seguir con ese dolor ahí. Ay, esto no me puede estar pasando a mí, esto no me puede estar pasando a mí. Mire, Yadira, yo no sé cómo pasó, no sé cómo explicarlo. Lo cierto es que no tengo una respuesta. No sé si fue porque usted un día llegó a contarme sus problemas, a decirme lo que sentía y ahí puedo enamorarme. No sé si es porque llegó con su carácter jovial, alegre y se me pareció a Nidia cuando era novia mía hace 25 años. No sé si es porque los dos trabajamos hombro a hombro, puede ser eso. No sé, no sé si es todo eso. Lo cierto es que yo la amo. No, Don Angarita, no siga, por favor, no siga así. Por favor, Yadira, no me detenga porque me ha costado mucho trabajo decírselo. Y tengo que decirlo, usted va a ser para mí porque yo la amo, usted va a ser la... No, Don Angarita, no, no siga, por favor. No, Don Angarita, no, por favor. Yadira, por favor, venga, Yadira. ¿Usted qué hace aquí, viejo verde a saltacunas? Estoy buscando a Yadira, necesito hablar con ella, ¿está o no está? Me muero de la pena con usted, pervertido, pero mientras yo esté viva, jamás va a volver a entrar a esta casa, ¿entendió? Mire, Nidia, no se meta que este asunto es entre Yadira y yo únicamente. Pero resulta que yo soy la dueña de esta casa y me reservo el derecho de admisión y usted no. L.O. No entra ni de fundas, caramba. Mire, Nidia, no me joda. Que guste L.O. No, no le guste yo de aquí, no me pienso mover hasta no verle la cara a su hija. Pues sabe que no. ¡Auxilio, salga del minuto! Mamá, déjeme hablar con él. Vaya mamita, tranquila, tranquila, siga le dando el teterro a la muñeca que yo me cargo de él. ¡Auxilio! No, déjeme hablar con él que este asunto lo tengo que resolver yo sola. Yadira, yo cometí un gran error. Un error muy grande, tal vez el más grande que haya yo cometido en mi cochina vida. Eso no se lo voy a negar, don Angarita. Primero que todo, yo sigo siendo una mujer casada. Puede que esté en las puertas de la separación, pero sigo siendo casada. Y eso a usted no le da ningún derecho para hacerme proposiciones raras. Además, don Angarita, entre usted y yo... Mejor dicho, don Gustavo, usted a mí no... Sí, sí, yo sé. No le inspiro ni un mal pensamiento, eso. Yo lo sé y lo entiendo. Ay, don Gustavo, qué pena, pero es que al corazón uno no lo manda. Él se manda solito y toma sus propias decisiones. Yadira, es que yo no vine acá a mendigarle cariño. Mucho menos a pedirle que usted sienta lástima de un viejo como yo. Le digo, en este momento todavía no sé qué fue lo que me pasó. Al verla a usted tan bonita, tan joven, tan llena de vida, pues me parecía como estar viendo a su mamá cuando allá cantaba rancheras en el bar donde la conocí. Yo a ella la adoraba. Yadira, la adoraba. Era la mitad de mi vida. Hubiera dejado que me mataran por ella. Hubiera dado 20 años de mi vida con tal de estar junto a ella. Y usted fue como el recuerdo de esa época bonita, de esa mujer que me arrancó el corazón. Y sí, la cabeza me hizo una mala jugada, Yairita, haciéndome creer que todavía había tiempo para mí y que yo podía acudir a esa época, volverla a vivir, volverla a ser feliz con todo. Que su mamá me hizo sufrir tanto. Ay, don Angarita, usted vino a romperme el corazón, ¿cierto? No, 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 a ella yo vine y fui a aclararle las cosas. Que usted no solamente piense que yo fui un viejo verde que me le arrimé, quién sabe, detrás de qué cosas. De todas formas, el tiempo pasa y uno no lo puede echar para atrás. Yadirita, con todo lo que yo me he pegado contra las paredes. Pero veo que ahora lo que tengo que hacer es asumir la derrota. Tengo que asumirla. Saber que he estado toda la vida enamorado de una mujer, mi diostela. Sabiendo que yo a ella no le significo nada, que solamente aparece ante mí cuando necesita un favor, cuando se siente sola. Pero yo sé que yo no estoy en el corazón de ella. Lo tengo muy claro, Yadira. Y usted fue como un oasis en medio de ese desierto. Era la evocación de todos esos recuerdos que yo sé que no voy a poder vivir nunca más. Lo único que le pido a Yadira es, por favor, discúlpeme por haberme dejado equivocar de esa manera. Yo quiero que esa amistad tan bonita que tenemos los dos no se vaya a ir al piso por un error. Yo no la quiero perder a usted, ni como amiga, ni como compañera de trabajo allá en Cuadabaza. Porque de las dos maneras, Yadira, usted me ha demostrado a mí que es una maravilla persona. Ay, don Angarita, yo no sé qué decirle. Mire, Yadirita, no me diga nada. Yo solamente le estoy pidiendo una segunda oportunidad. Para seguir conservando su amistad y para que usted siga trabajando conmigo. Solamente le digo, piénsalo. Se lo pido con todo cariño. Con el alma en la mano, Yadirita, piénsalo. Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan. Pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina. Tramando no hay quien le gane y siempre se mete en problemas. Pero con su rapidez hasta la secama huela. Sonrisa de oreja, oreja.